¿Qué es la suspensión por el plazo de 180 días? ¿Qué es la suspensión por el plazo de 180 días? Textualmente dice, aquellos usuarios que muestren su disconformidad con el nuevo cuadro tarifario y cuyo monto desproporcionado impide dar cumplimiento a las obligaciones en términos. O sea, tenemos usuarios que pagaban 2.000 pesos y ahora están en facturas de 20.000 o 25.000, bueno, si muestran la disconformidad y no pueden dar cumplimiento a esas obligaciones, Camusi mediante esta ordenanza no va a poder cortar el servicio de suministro y eventualmente tendrá que ir por las vías que corresponde para recibir el cobro si considera que es ajustado al cuadro tarifario. El objetivo de esta tarifa es un poco llevar calma a la sociedad que está muy preocupada por este tema. Esto no resuelve el conflicto, pero sí lo que hace es un poco le da tranquilidad a la gente que dice no voy a poder pagar la factura y me van a cortar el servicio y bueno, vemos que queremos generar a través de esto un poco de paz social porque hay una incrispación constante y vemos que se están adoptando o se están proponiendo mociones que por ahí pueden interrumpir la paz social. Entonces el objetivo de esta ordenanza es que por 180 días, principalmente porque ahora nos toca el invierno y en el invierno la verdad es que tenemos dos factores. Primero el alto frío que va a venir, todavía no hemos tenido nevadas ni heladas, pero bueno, con lo cual el gas que es un servicio público en la Patagonia y en Esquel en la zona cordillana es esencial, con lo cual no puede estar cortado y la otra cuestión es que en invierno es la época que más desocupación tenemos en nuestra zona porque justamente a partir de estas cuestiones climáticas muchos trabajadores de la construcción entran en veda, con lo cual el ingreso es mucho menor a la familia, con lo cual el aumento del gas llegó en la peor época para Esquel y lo que tratamos con esto es poner un paraguas legal a partir de esta ordenanza que sería una ley para la localidad y que sé que hay algunas réplicas o algunos proyectos que ya están en alguna legislatura en Chubut, en la legislatura de Río Negro y se está estudiando algún proyecto en el Congreso Nacional con lo cual seríamos quizás la primera ciudad en el país y en la Patagonia que es la que está peleando por el tema del gasoducto que genera este paraguas legal. Gracias por ver el video.